El agua con abrasivo es solamente de 100 milímetros por minuto. La incorporación de cualquiera de estos procesos en la industria debe estar acompañada de un buen aval técnico y económico. Las empresas que utilizan el láser o bien el chorro de agua han optado por alguna de las siguientes alternativas. Compra de sistema propio, subcontratación de trabajo a empresas o centros especializados. La compra de sistema propio es la solución adoptada por las empresas que producen grandes series de piezas como el sector automóvil. Pero no siempre las empresas que podrían mejorar la calidad de sus productos o simplemente hacer pequeñas series o prototipos utilizando láser o chorro de agua lo hacen. La razón es la falta de un volumen de trabajo para esos equipos con el cual se amortizarían. La solución para esas empresas es la utilización de equipos situados en talleres especializados. Estos son centros especializados en estas tecnologías. Esta alternativa permite la verificación de la viabilidad técnica de ejecución de un trabajo. También permite conocer el volumen de producción y la calidad de las superficies. Las empresas de servicio en estas áreas están equipadas con sistemas CAD-CAM y tienen una gran experiencia en el manejo de los equipos lo cual permite una gran rapidez de respuesta. Recargues por soldeo. Gracias. Gracias. Las condiciones de servicio de numerosos componentes industriales originan un rápido deterioro de los mismos, con el consiguiente costo de reposición. La prolongación de la vida útil puede conseguirse mediante un tratamiento adecuado de las superficies. Gracias. 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 technologies. Gracias. Gracias. Laminación. Esplosión. proyección térmica y otros. El recargue por soldeo es el de mayor versatilidad y por consiguiente el más extendido. En principio puede aplicarse cualquiera de los procedimientos de soldeo, aunque los más frecuentes son el arco manual, procedimientos semiautomáticos y el arco sumergido. El recargue por arco sumergido, utilizando como material de aporte un fleje o banda, permite el tratamiento de grandes superficies con buenos rendimientos y elevada calidad superficial. Gracias. 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 Las tubuladoras de acero al carbono, recubiertas por su interior con acero inoxidable, constituyen un buen ejemplo de aplicación de los recargues. En la soldadura de recargue, cuando intervienen materiales diferentes, como ocurre en la mayoría de los casos, el éxito de la operación está muy condicionado por la dilución. Esta mezcla o dilución, aunque está asimismo muy condicionada por el procedimiento de soldeo y las condiciones de aplicación, conviene que sea lo más baja posible. El material de transporte utilizado en las industrias mineras trabaja en unas condiciones muy severas, sufriendo importantes desgastes. La recuperación de ruedas desgastadas, mediante recargue y mecanizado posterior de la banda de rodadura, constituye una práctica habitual. Gracias. 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 La energía térmica comienza con el granallado de las piezas para conseguir una perfecta limpieza de las mismas. El recubrimiento de las superficies se consigue proyectando sobre ellas materiales metálicos o no metálicos. Las partículas del material de aportación, llevadas al estado de fusión, se proyectan a gran velocidad sobre la superficie a recuperar, relativamente fría. La energía térmica y cinética de las partículas provoca microsoldaduras de las mismas sobre la superficie, consiguiéndose anclajes de gran resistencia. El proceso se realiza en frío, por lo que no altera las formas ni las propiedades del material de base. Otra característica del proceso es que la dilución es nula. Aunque existen diversas formas de proyección, la más utilizada es la que aplica un arco de plasma no transferido. Sus principales características son... La altísima temperatura alcanzada, unos 20.000 grados, que permite proyectar materiales de muy alto punto de fusión. La gran velocidad de salida de los gases de proyección, hasta dos match, que permite obtener anclajes de gran resistencia. En el recubrimiento por explosión, se consigue la unión de las piezas como consecuencia de las elevadas presiones a las que se ven sometidas por la acción de un explosivo. Permite la unión, prácticamente instantánea, de grandes superficies, como puede ser la de dos chapas de varios metros. Otro método para obtener recubrimientos de grandes superficies es la laminación. El producto obtenido, chapa placada, está compuesto por una base de acero al carbono o de baja aleación, cubierta por una capa más fina de acero inoxidable, unidas mediante aplicación de calor y presión en un proceso de laminación conjunta. Los dos componentes que constituyen la chapa presentan una adherencia total en toda la superficie de unión, comportándose en todo momento como un conjunto homogéneo. Normalmente se laminan por parejas, dos chapas de acero al carbono y dos de inoxidable, formando una especie de sandwich que, para mantener la unidad, se sella mediante cordones de soldadura por el contorno. Gracias por ver el video. Las diferentes técnicas para la obtención de recubrimientos, soldadura, explosión, proyección térmica y laminación van encaminados a recuperar elementos desgastados, conseguir conjuntos con propiedades tecnológicas difíciles de obtener en un metal único. Técnicas de unión para materiales plásticos. La utilización de materiales plásticos aumenta constantemente, no sólo en la fabricación de pequeños utensilios, sino en aplicaciones industriales cada vez más importantes. Atendiendo a sus características físicas, especialmente su comportamiento al calentarlos, los plásticos se dividen en dos grandes grupos, termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos presentan una anatomía capaz de fluir a partir de una cierta temperatura, solidificando por debajo de la misma. Esta cualidad es la que permite aplicarles algunas técnicas de soldeo, más o menos convencionales. Los termoestables, por el contrario, no pueden tratarse por aplicación de calor. Una vez endurecidos en el proceso de obtención, no pueden reblandecerse ni adquirir nuevas formas. Esta particularidad limita notablemente las posibilidades de unión. Al aumentar el campo de aplicación y el tamaño de las piezas, se plantea la necesidad de realizar uniones. Además de los procedimientos mecánicos, podemos destacar los siguientes sistemas de unión para plásticos. La unión mediante adhesivos. La unión mediante adhesivos es, junto con los procedimientos mecánicos, la única técnica aplicable a los plásticos termoestables. Para su correcta aplicación, es muy importante seguir un riguroso procedimiento de trabajo. En primer lugar, debemos hacer una adecuada selección del adhesivo, teniendo en cuenta los materiales a unir, tamaño, temperatura del trabajo, etc. Gracias. 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 El siguiente paso corresponde a la preparación de las superficies. Estas han de estar limpias y presentar una geometría adecuada para la unión. Una vez listas las superficies se aplica el adhesivo, se unen las piezas y se procede al secado o curado de la unión en las condiciones de temperatura, presión y tiempo adecuadas. Soldadura mediante aplicación de energía. En el soldeo por fricción se combina la aplicación de una presión con un movimiento relativo que genera calor por el rozamiento entre las superficies. Alcanzado el reblandecimiento de las piezas, la aplicación de presión consigue la unión íntima de las mismas. Solo es aplicable a los plásticos termoplásticos. En el soldeo por chapa caliente, como el resto de técnicas de soldeo, solo es aplicable a los plásticos termoplásticos. Las superficies a unir se llevan hasta el estado de fusión por contacto directo con una chapa metálica caliente. Para una soldadura correcta, las superficies a unir deben presentar una geometría que posibilite un buen contacto entre las mismas y con la placa que utilizaremos para el calentamiento. Esto puede conseguirse mediante procedimientos mecánicos. La presencia de grasas y suciedad puede generar gases que originen defectos en la soldadura. Una vez preparadas las superficies, se dispone entre ellas la placa metálica, que se calienta mediante resistencia eléctrica. El contacto con la placa caliente provoca el reblandecimiento de los bordes. Alcanzada la temperatura, se retira la placa y se aplica presión durante un cierto tiempo hasta conseguir la unión. La aplicación de presión, una vez retirada la placa, consigue la unión íntima de las piezas. En el soldeo con implantes, se utilizan manguitos de acoplamiento de diferentes formas, provistos de elementos metálicos insertados en su seno. Una vez dispuestos en la posición adecuada, los insertos metálicos se calientan por medios eléctricos, resistencia o inducción, hasta conseguir la unión de ambos tubos y del propio implante, que pasa a formar parte de la unión. El soldeo de termoplásticos mediante gas caliente aplica una técnica que se aproxima al soldeo convencional de metales. La aplicación de aire caliente a los bordes y al material de aportación, llevan estos hasta un estado en el que, mediante una ligera presión, se consigue la soldadura. Como en el soldeo convencional de metales, la fiabilidad del procedimiento se contrasta mediante los pertinentes ensayos. El excelente comportamiento a corrosión, la mejora en las características mecánicas y el desarrollo de técnicas de unión que permiten la obtención de uniones resistentes y estancas con gran facilidad, están propiciando la irrupción de estos materiales en numerosos campos, tradicionalmente reservados a los metales. Técnicas de unión para productos cerámicos y materiales compuestos. Las limitaciones que presentan los metales y aleaciones metálicas ante las exigencias crecientes en prestaciones y costo han propiciado el desarrollo de nuevos materiales y su aplicación, cada vez más extensa, en campos tradicionalmente reservados a los metales. Tanto por su interés como por las innovaciones que exigen en las tecnologías de unión, vamos a referirnos a dos familias de materiales. Los productos cerámicos, por su excepcional comportamiento cuando se trata de conjugar la dureza y resistencia mecánica con elevadas temperaturas de servicio. Los composites de matriz plástica o laminados de fibra, que con la incorporación de fibras ligeras y resistentes a un soporte plástico, mejoran notablemente la resistencia y rigidez. Los productos cerámicos se obtienen por un proceso desinterizado a elevadas presiones y temperaturas de polvos de diferentes sustancias, como nitruro de silicio, alumina, etc. La combinación de fibras de gran resistencia, como la fibra de carbono, de vidrio, de Kevlar, con distintos tipos de resinas plásticas, permite obtener composites o laminados de fibra que conjugan resistencia a corrosión, buena resistencia mecánica, peso reducido. Su combinación con núcleos ligeros, como nido de abeja de Nomex, plástico, aluminio, etc., permiten mejorar notablemente la rigidez. Aunque el propio proceso de elaboración de los materiales cerámicos no suele plantear la necesidad de uniones cerámica-cerámica, la obtención de sistemas tecnológicos que conjuguen las mejores características de ambos materiales exigen, en muchos casos, las uniones metal-cerámica. Además de los procedimientos mecánicos, las técnicas que permiten conseguir una unión íntima, con un cierto grado de fiabilidad, son las siguientes. Adhesivos, soldadura heterogénea fuerte, soldadura por difusión. Existen numerosos adhesivos que permiten conseguir uniones metal-cerámica o cerámica-cerámica de buenas características. Su principal limitación se encuentra en la temperatura de servicio, que suele ser bastante baja. Limitación importante si tenemos en cuenta que una de las principales cualidades de las cerámicas es la de conservar sus características mecánicas incluso a elevadas temperaturas. Gracias. 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 Gracias.